Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de GXTP Hoy vamos a jugar Pyramid Escape Más o menos este es un juego de obviaventura historia Obviamente ambientado en las pirámides de Egipto Así que vamos a ver de qué trata esta historia De primeras vemos que nos enfocan en el buzón de correos de la casa esta Ok, nos dicen que un amigo nuestro acaba de desaparecer O sea, era un amigo explorador una semana después Ah, ok, ya, o sea, de una Ok chicos, contexto rápido de la historia es que uno de nuestros amigos O sea, un explorador supongo que reconocido Fue, bueno, fue no, sino está perdido Y ahora nosotros tenemos que ir hacia las pirámides a salvarlo Hola aventurero Al frente de nosotros está la gigante pirámide de Farao Tutankorán O vamos a ponerle la pirámide de Tutankamón Aquí fue el último lugar donde tu hermano fue visto Probablemente lo encontremos ahí Y parece que obviamente la entrada está en plan atascada Bueno, tenemos que encontrar una palanca para poder encontrar a nuestro hermano Y poder acceder a la pirámide Ok, o sea, no se perdió un explorador Si no se perdió nuestro hermano Así que, bueno, es un poquito más complicado Porque obviamente es un familiar nuestro Así que chicos, tenemos que salvarlo La pirámide se abre Esta pirámide la vamos a nombrar la pirámide de Tutankamón ¿Por qué? Porque se me acaba de ocurrir Así que vamos, entramos a la pirámide de Tutankamón Ok chicos, como toda pirámide debería ser Pues tiene trampas Así que tenemos que esquivar las trampas Y ya les digo que no sé si mi hermano estará por aquí Porque, a ver, mi hermano obviamente era un explorador bastante bueno Nooo, ok, ok Se me acaba de caer toda la piedra encima mío Y pues obviamente me acaban de atascar la puerta chicos Tenemos que entrar por aquí supongo Ahí está Es una zona como que en plan una alternativa Un camino alternativo Y pues les decía, como mi hermano pues obviamente es un explorador Tenemos que salvarlo A ver, yo creo que sí puede ser que esté aquí dentro de esta pirámide Porque, bueno, la última vez que lo vieron fue por aquí Así que es obvio que debe estar por aquí A ver chicos, cuidado con esta zona Que obviamente Tutankamón no quería que molestásemos su tumba Y por eso puso todas estas trampas Que, bueno, creo que sí puedo pasarlo Ahí está Vámonos por aquí chicos Estamos en plan Indiana Jones No sé si habrán visto la película Pero más o menos me recuerda a esto Esa pirámide A ver compañero Ok chicos Nuestro compañero nos dice que la momia que está encima de ese botón Parece que está viva Tenemos que tener cuidado Porque nos ha estado observando todo este tiempo Y yo ni he enterado Así que vámonos por aquí de una vez No sé por qué hay flechas en plan No, uy Ok, hacen daño Era obvio que iban a hacer daño Ok, de todas formas Tenemos que tener cuidado Porque esa es una pirámide Y creo que todo el mundo sabe Que las pirámides pues están llenas de trampas Cualquier tipo de trampas Inclusive trampas que nunca se han descubierto Ah mira, puedo vestirme como explorador chicos Prefiero vestirme como explorador Aunque obviamente no me deja Pero me hubiera gustado ser como que en plan Un Jex explorador Vámonos por aquí A ver las escaleras Eh... Hola Ah ok Esto se levanta Con mucho cuidado tenemos que pasar por aquí Porque obviamente las plata Las plataformas Son difíciles De escaparnos Obviamente las plataformas Son complicadas Así que vámonos por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Jex Cuidado A ver ¿Dónde estamos? No, o sea Yo solamente espero que no me enfrenten En plan a un Tutankamón Así todo grandote Guau Es que sería bastante bonito Pero No creo No, no creo que Sea Sean estas trampas Y luego tengamos que activar a un Tutankamón O algo así Bueno, igual No hay que adelantarnos a las cosas Y vámonos por aquí Cuidado Jex Uy, casi me caigo Eh... Bueno chicos Laberinto Laberinto, laberinto, laberinto ¿Dónde tengo que irme? Pues obviamente Yo no sé ¿Por qué? Porque en los laberintos soy bastante Bastante Ah mira, acá hay algo Quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar Ok chicos Acabamos de entrar A ver Agarramos este objeto Y no sé si es que me lo van a dar Ah, ok Son como objetos Extraños O sea, son como Unos minijuegos Dentro ya obviamente Del juego propio Que tenemos que recolectar Vamos Uno de ocho objetos Ahí está, ok Creo que encontramos la salida Sí Esta es la salida Vámonos por aquí Tengo bastante cuidado Con no tocar esas ¿Esos lásers? ¿Son lásers? ¿O son como lava? La verdad es que no sé O sea, ahora mismo estoy como Que en una pirámide Y no sé que hay en estas cosas Si son láseres Lava Bueno, esto obviamente Es lava Porque como en toda pirámide Debería de haber lava No sé si en las pirámides reales Pues habrá lava Lo dudo Lo dudo Bastante Porque a ver Ni por más que fuera Una civilización antigua Pues no creo que hayan Teletransportado lava Hasta las pirámides Por más que quieran Poner sus trampas Estaban así Cuidado, cuidado, cuidado Y vámonos por aquí Eh, creo que me están Obligando a que me vista Me quiero vestir como explorador Pero lamentablemente No hay bobux, chicos No tenemos bobux Aún no podemos comprar bobux Así que evitamos Tocar al compañero Explorador Vendedor de ropa De explorador Dentro de la Bueno, dentro ¿Quién vende ropa Dentro de una pirámide? Estamos escapando No Escapando no Estamos buscando A nuestro hermano Que está perdido Por estos lares No sé O sea, pensé que este Era mi hermano Pero creo que era El compañero Que nos estaba dando Indicaciones No Nuestro hermano Está siendo atrapado Ok Tenemos Que bajar ¿Por qué? ¿Hola? ¿Por qué? Se preguntarán Pues chicos El compañero Que nos está diciendo Los diálogos Nos acaba de comentar Que nuestro hermano Ha sido secuestrado Está atrapado Dentro de no sé dónde Está amarrado No sé por qué Así que tenemos Que ir a salvarlo Ok Esto es Con bastante cuidado Chicos A ver Esperamos a que se Retrodezca Se retroceda eso Y avanzamos Ahí está La paciencia Es la clave Y aquí tenemos Que ser Bastante pacientes A ver Si yo me pongo En la situación Del protagonista De esta historia Pues A ver Mi hermano Está siendo Está prácticamente Amarrado A una cama Por lo menos Yo me desesperaría Un montón Por salvarlo ¿Y esto qué es? Ok Ay no Ya Creo que ya entendí Lo que es esto Ok chicos Azul Naranja Rojito Y amarillo Son peligrosos El verde No es peligroso Ahí está Este color es peligroso Y el verde No es peligroso El rosado Tampoco es peligroso Pero ese rosado A ver Verde Verde Rosado Blanco Ahí está Ok Pudimos pasar esta parte Estoy viendo Que hay más compañeros Que quieren salvar A sus hermanos Porque he visto A varios Por aquí No 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 Bueno Obviamente Esto No iba a ser fácil ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Las plataformas Los obstáculos De este Mapa De aventura Están siendo Más complicados Del habitual Por lo menos Para mí Obviamente Pero bueno No pasa nada Nosotros podemos Contra toda adversidad Y este humo Pues no sé Si me hará daño Pero vamos a tratar De esquivarlo Ahí está Buenísima No puedo ver Bien los lásers Ahí está Pudimos esquivar Satisfactoriamente Todos los humos Y creo que estamos Bastante cerca De encontrar A nuestro hermano Obviamente Amarrado A una cama Súper extraña Ok chicos Tenemos que tener Cuidado por aquí Tenemos que escalar Este parkour Y no sé Por dónde tendré que ir Pero yo voy a seguir Mi camino recto ¿Por qué recto? Porque obviamente Si no voy recto No me van a poner Un checkpoint Y obviamente Me voy a atrasar más A ver compañero ¿Me estás esperando A que pase? Bueno no Se fue No le importo Así que chicos Por el poder De Tutankamón ¿Qué pasó? Por el poder De Tutankamón Tenemos que pasar Por esta zona Bastante Bastante Con cuidado Ahí está No aquí Ahí está Ok Vámonos por aquí Ahí está No sé si podré No chicos No voy a poder Pasar por aquí Creo Prefiero pegarme A esta parte de aquí Ahí está Vámonos 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 Bien Buenísima Ok Estamos cada vez Más cerca De llegar A nuestro hermano Creo que ya llegamos Ok chicos ¿Qué es eso de ahí? Es un mono ¿Hola? Pero es un mono ¿Qué pasó? Es un mono Se abre La pared Ok Es la momia Del inicio La momia En todo momento Nos estaba viendo Ok ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Compañero ¿Por qué está volando? Ay no Cuidado chicos Cuidado Ahora si estamos En la batalla Definitiva Tenemos que tener cuidado Uy tenemos que esquivar Todas esas cosas de ahí Hay un mono ahí ¿Pero por qué hay un mono? Ok La momia Es demasiado fuerte Para hacerle daño Pero Esos cristales de ahí Les da su poder Así que chicos Tenemos que destruir Los cristales Para poder Derrotar A la momia A ver Yo creo que puedo lograrlo Así que Pero Ok chicos Esto es una plataforma Ese es un nobi Tenemos que llegar Al cristal Ese que está ahí arriba Para poder derrotar A la momia Ok chicos Creo que si lo puedo hacer Todo sea obviamente Por nuestro hermano Que está haciendo ahí No sé Que le están haciendo Pero destruimos este orbe Ahí está Ok Un orbe menos La momia Acaba de recibir daño Se le cae un brazo A la momia Ok chicos Tenemos que proseguir Con nuestra misión De destruir A la momia Igual nos tira Orbes de energía Así que tenemos que esquivar Todo lo que podamos Chicos Este parcurso Está más complicado Está demasiado Demasiado delgado Pasar por aquí Chicos Con cuidado Ahí está Buenísima Aquí Tengo que tener cuidado No Me caí ¿Qué pasó? No Ah ok ¿Qué pasó ahí? Ok chicos Volvemos No sé Que acaba de pasar aquí Si es que Me acaba La momia De poner Una trampa Invisible No tengo ni idea Pero nosotros Proseguimos Con nuestra misión De rescatar A nuestro hermano Cuidado con el orbe Ahí está Buenísima Tenemos que ir por aquí Chicos Y aquí Uy Ahora sí Tenemos que tener Bastante cuidado Que no 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 Dime que no Ahí está Buenísima Vámonos por aquí Cuidado con el orbe Ya cáete orbe Cáete por favor ¿Qué tengo que hacer aquí chicos? Ahí está Se cayó Se cayó Se cayó Vámonos por aquí Ahí está Ahí está Destruimos el orbe Ok chicos Destruimos El segundo orbe Y obviamente Se le cae el brazo Ah ok Derrotamos a la momia Chicos Creo Que acabamos De salvar A nuestro hermano ¿Dónde está Nuestro hermano? Libérenlo Por favor Que ya derrotamos A la momia Final No Pero ¿A dónde se lo llevan? Hermano Hermano ¿Qué pasó? Eh Chicos ¿Qué pasó? Se lo acaban de llevar Yo pensé que esta misión Ya acababa aquí Pero mi hermano Ha sido llevado A otra dimensión O algo así Eh ¿Dónde estamos? Ok Creo que esto Aún no acaba La momia Es bastante difícil De derrotar Ah Pero me dice Que finalmente Derrotamos a la momia Ok chicos El compañero Nos dijo Que derrotamos A la momia Pero que creo Que esto Aún no acaba Había un botón Ahí que Bueno No sé Que va a ser El botón Supongo que Va a habilitar Una plataforma O tendremos Que buscar Otro botón Para activar Porque me dijo Que hay una forma De salir O bueno De ir al otro lado Pero ahí está El botón Ahí está Creo que este Era el botón Chicos Eh Lo activamos Y ahora sí Supongo que se abrirá La plataforma Sí Ahí está chicos Vámonos por aquí Quiero encontrar A mi hermano No sé Donde se lo habrán llevado Bueno Obviamente Puede ser Que se haya ido A otra dimensión Así porque sí Eh Bueno Aquí hay más de dos botones Aquí hay tres botones Y no sé si habrá un cuarto Voy a buscar por si acaso Bueno Si hay un cuarto Creo chicos Hay un cuarto botón Que está tal que aquí Ahí está Buenísima Y ahora sí Creo que se abre la puerta Dios Pero esta es una pirámide Bastante grande Está llena Llena Pero que llena De secretos Tenemos que tener cuidado Con esta No, no, no Con estas aplastadoras Pero yo estaba lejos Cuidado chicos Con las aplastadoras Tenemos que guardar Distancia con ellas Porque de todas formas Te pueden hacer daño Así que Cuidado por favor A ver compañeras ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Vienen o qué? A ver chicos Tenemos que evitar Ser tocados Por esa bola gigante De Bueno Parece un sol Pero es una bola Como que de energía O de fuego Vámonos de aquí rápido Que aquí sí me la jugué bastante Y aquí Eh Ok chicos Ahí arriba hay un portal Y abajo Pues obviamente no hay nada Creo que tengo que ir a ese portal Pero la bola Ok ¿Puedo ocultarme aquí? Dime que sí Ahí está buenísima Creo que la bola Ahí está Vamos rápido 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 Antes que spawnee otra bola Por favor Ahí está chicos Llegamos a la zona esta del portal Ok Estamos A las afueras De la pirámide ¿Y dónde está mi hermano? Eh ¿Hola? Ay no Verdad Este era mi hermano Ok chicos Entonces salvamos a mi hermano Y pues obviamente Ganamos Y derrotamos A la momia Mi insignia Por favor Ahí está chicos El emblema Que acabo De escapar De la pirámide De Tutankamón Bueno No era Tutankamón Era una momia Que se hizo pasar Por Tutankamón Pero No pasa nada Aunque puede ser que la momia Sea Tutankamón Uno nunca sabe Así que nada chicos Si les ha gustado Este mapa de aventura Pues recuerden Dejar su like Comentar ¿Qué les pareció el video? Suscribirse al canal Porque obviamente Me apoyan Un montón Suscribiéndose Creo que tenemos Un nivel secreto Con 8 artefactos Así que Lo podremos hacer En otra oportunidad Sin nada más Que decir chicos Yo soy Jex Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo video Ah mira Puedo agarrar La alfombra Ah mira Si me puedo ir Con la alfombra Como la uso Uy El mapa es bastante Bastante grande Algún día Podré entrar A este bonus Secreto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo